Una reunión más de la que venimos teniendo este tiempo con el Ministerio de Educación de la provincia en esta oportunidad también junto a otras universidades de la región en lo que ha sido el planteo de un trabajo conjunto que vamos a llevar adelante junto al Ministerio en lo que tiene que ver con el inicio del ciclo lectivo 2021 en particular en un mes de febrero y marzo en el que todavía va a haber estudiantes de secundaria que van a estar desarrollando trayectos formativos allí y la idea de todos, tanto del Ministerio como de las universidades es el de acompañar a todos los estudiantes en este proceso de inserción en nuestra institución para que sea asequible, accesible para todos los aspirantes que tenemos todos los años y en este momento muy particular por la situación que todos ya conocen Tenemos planificado en una mesa de trabajo conjunto definir allí los saberes mínimos necesarios que tienen que tener los aspirantes para poder iniciar nuestros cursos de nivelación, materia cero también de algunas carreras y ya tenemos planificadas reuniones durante la semana que viene con todos los secretarios académicos de Capital del Interior, los cuatro delegados para avanzar en definiciones ya más específicas que atienden a distintas áreas del conocimiento matemática, física, el área humanística, sociales que sea el curso de nivelación una instancia de acompañamiento, de contención de propiciar la inclusión de todos los aspirantes y esas son definiciones que vamos a ir tomando en estos meses entre las unidades académicas y el Ministerio de Educación en lo que atañe a la Universidad Nacional de La Rioja